La resistencia, porque parece que en principio no es resistente, pero ser bien trabajada es muy resistente, se parece mismo como un cuero. Entonces es muy bueno tener ese espacio para saber que otras investigaciones también están siendo hechas con este tipo de material, que es el material que yo pienso para el futuro y que tenemos que investigar, testar, hacer la moda de una forma diferente. Si queremos cambiar alguna cosa. Muchas gracias por la posibilidad de estar aquí, conociendo tu trabajo y todo el trabajo que está siendo presentado hoy. Gracias. Bueno, les agradezco. Al final vuelvo a solicitar la presencia de Ángela acá adelante para las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Neide, por moderar este espacio. La segunda ponencia del día de hoy es Medellín, una mirada 360 al futuro de la moda. La ponente es Lina María Ortiz Zimbay. De la institución universitaria Pascual Bravo y el moderador será Martín Rodríguez Montoya de la Universidad Veritas de Costa Rica. Mientras toman asiento, presento a Martín. Martín Rodríguez es diseñador, diseñador, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Llevó estudios en la especialización en intervención creativa en colegiatura colombiana y neuromarketing en ESCO, Escuela Superior de Comunicación de Granada. Ha estado vinculado a la docencia y a la administración académica desde 1990 en instituciones como la Pontificia Bolivariana de Medellín, la Escuela de Diseño Proyectual, Colegiatura Colombiana y actualmente en la Universidad Veritas en Costa Rica. A título personal y desde su proyecto de grado, 10 procesos proyectuales ha trabajado por más de 20 años en la investigación de metodologías de diseño y estrategias proyectuales. En su ejercicio profesional, desarrolló proyectos en el campo del mobiliario, accesorios, complementos de casa y oficina, calzado, marroquinería y vestuario de segunda piel bajo distintas marcas. Martín reside en Costa Rica desde 2010 y es fundador y actual director del Programa Internacional de Diseño de Modas de la Universidad Veritas de Costa Rica. Tenemos 30 minutos para la ponencia y la moderación de Martín. Bienvenidos Martín, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por el honor de presentar el trabajo, la investigación de Lina. Y es un placer estar por primera vez presencial en este magno evento. Lina María Ortiz Quimbay es académica, diseñadora de modas, especialista en intervención creativa, magíster en neuropsicología y educación, capacitada en conversaciones co-creadas como transformación de la cultura organizacional para el acompañamiento de procesos formativos y desarrollo personal. Sus estudios han estado enfocados en los aspectos educativos y sociales de la cultura vinculados a procesos de creación y nuevas pedagogías, capacitada en procedimientos para certificar competencias laborales y procesos de auditoría organizacional. Ha participado como líder de procesos en renovación, construcción curricular y acreditación en alta calidad para instituciones de educación superior. Ha intervenido en ponencias académicas a nivel nacional e internacional, con temas relacionados a la moda, la creatividad, la inteligencia emocional y nuevas formas disruptivas de enseñar el diseño. Actualmente, se desempeña como decana de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo de la Ciudad de Medellín, en Colombia. El trabajo de Lina, que nos va a presentar hoy, voy a leer textual, dice La caracterización del sector textil confección de Medellín tiene una serie de dimensiones de carácter estructural que marcarán su futuro. De ahí la importancia de abordarlo teniendo como enfoque la perspectiva estratégica. Dentro de estas dimensiones aparecen las definiciones y dinámicas de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo de políticas públicas de la ciencia, la tecnología y la innovación en el marco de la Cuarta Revolución Industrial y su impacto en la reindustrialización y las vocaciones económicas de la ciudad. Asimismo, la filosofía de la asociatividad como dinamizadora de una comunidad empresarial sectorial, la gestión del conocimiento como estrategia para la generación de valor del sector y las organizaciones, el impacto del desarrollo organizacional de manera integral y el necesario desarrollo de la cooperación nacional e internacional como apalancadores de estos desarrollos estructurales. Lina, bienvenida y escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias Martín por la presentación. También muchas gracias a todo el comité de Ixcel nuevamente por la invitación y me uno a la emoción de poder volver a compartir estos espacios de manera presencial. Espero que les interese también este ejercicio académico. Como bien lo mencionaba Martín, es una investigación y es un trabajo que quiero resaltar. No es un trabajo de Lina, es un trabajo que se ha hecho de manera articulada y yo creo que eso es lo más bonito realmente de rescatar. Yo vengo en representación de una institución universitaria de carácter público y yo creo que con ese público es que se vuelve un ejercicio de manera responsable de qué es lo que estamos haciendo en proyección también a los saberes y al sector que representamos. Esta es una investigación que se hizo de manera articulada con la Secretaría de Desarrollo de Medellín y con la asociación ACOPI, que es la asociación colombiana de micros, pequeñas y medianas empresas también de Medellín. Entonces voy a compartirles más allá de, espero ser rápida, es una investigación muy larga, pero voy a tratar de ser muy concisa. ¿Por qué hacerlo? Yo creo que es como la primera pregunta. El pasado 14 de julio del 2021 Medellín recibió un título que es el título de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Recibir un título no es solamente un papel o no es solamente un reconocimiento que se le hace a una ciudad, sino también es entregar una responsabilidad de qué va a hacer con ese título y cómo vamos a poder impactar realmente llevando ese nombre a cuestas, ¿cierto? Que tiene unas implicaciones muy, muy importantes. Entonces, digamos que base en ese decreto o en esa definición es que se decide empezar a investigar sobre territorios y sobre sectores específicos. Claramente el sector textil confección es un sector, no solamente por ser una industria muy potente a nivel mundial, sino que Medellín ha sido una ciudad que por historia se ha caracterizado por tener un alto impacto, digamos que en estas áreas del conocimiento, y no se puede desconocer, digamos que la alta implicación que hoy tiene. Este es el mapa de Antioquia, básicamente lo estamos a nivel regional, y lo que nos muestra, digamos que el impacto más claro es entender, creo que no se ve muy bien, pero básicamente como para que me entiendan el color rosadito, ¿cierto? Que básicamente es el 90%, muestra el porcentaje de las industrias, de las microempresas en Antioquia, ¿cierto? Lo que nos está diciendo que esa pequeña, esa industria realmente, que no es la gran empresa, que son esas pymes que están creciendo, son esas empresas que se están volviendo fuertes, que todavía no tienen una capacidad o una infraestructura lo suficientemente grande, pero que tampoco es la informalidad de la empresa, representa un alto porcentaje de nuestra región, y particularmente, y lo que más nos llama a esta investigación, es que más del 75% de esas empresas pertenecen al sector textil confección. Eso ya nos muestra el panorama de Medellín como una ciudad altamente representativa a nivel, pues digamos que a nivel Colombia, por lo menos, de la importancia de poner una lupa especial en esta dinámica. Bueno, entonces, digamos que hay diferentes aspectos o diferentes que cobran relevancia, diferentes factores que cobran relevancia a la hora de hacer la investigación, la investigación, digamos que tiene diferentes observaciones, entonces la primera que vemos es cómo el escenario textil, pues o cómo la industria textil confección representa también una interacción o una necesidad de intervención a lo que es el territorio como tal. Nosotros hacemos como una diferencia en ese proceso de investigación entre entender el crecimiento económico y entender el desarrollo económico, y por qué es importante todo lo que habla el desarrollo integral es poner nuevamente al ser humano o a la persona en el centro, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de industria siempre estamos hablando en función, digamos que particularmente en función de... hola, de lo económico, dejando a un lado lo humano, ¿cierto? Entonces lo primero que nos preguntamos es, ¿tenemos que tener un desarrollo integral donde hablemos desde, obviamente desde el entendimiento del contexto local, desde lo sostenible, de toda la parte competitiva, de lo poblacional, pero que finalmente nos muestre esa necesidad de entender el desarrollo del territorio a través de una integralidad y no necesariamente de un crecimiento económico que es como generalmente lo hemos visto, y yo creo que es ahí donde empezamos a marcar una gran diferencia. Para poder generar, digamos que ese sistema de generación de valor en el territorio, hay diferentes aspectos que se deciden estudiar y por ende se deciden intervenir, ¿sí? Tenemos entonces todo lo que es sociocultural a partir de los programas sociales, a partir de las alianzas público-privadas que son tan importantes, tenemos toda la parte económica a través del empleo, de los ingresos, de esas inversiones públicas y privadas, y que ahí, por ejemplo, el nuevo nombramiento de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación cobra un valor importante precisamente por lo que eso significa. Y es entender que eso va a tener unas condiciones tributarias, unas condiciones económicas, unas responsabilidades que finalmente no se le dan a un municipio, sino que se le dan a un distrito, entonces por ende esto juega un papel sumamente importante. Pues todo lo que tiene que ser conciencia y tecnología, que cuando hablamos de ciencia y tecnología yo creo que todos nos vamos como a la base, o siempre estamos, digamos que en función de entenderlo desde una arista específicamente, o que le aplica, por ejemplo, a todo lo que es TIC, ¿cierto? Entonces nos vamos como muy hacia ese lado. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, indiscutiblemente necesitamos llevar todo ese conocimiento a los diferentes sectores y cómo eso realmente tiene una implicación significativa, en este caso, por ejemplo, al sector textil, confección, que más adelante abordaremos. Bueno, todo lo que tiene que ver con espacios físicos también es determinar que se necesitan espacios, espacios de, digamos que de construcción colectiva, espacios públicos que permitan también generar esos desarrollos de ciencia y tecnología y que aplique obviamente al sector. Todo lo que tiene que ver con lo ambiental, que finalmente son programas ambientales, dinámicas ambientales, empresariales, etc. La parte educativa, que se convierte casi que en el rol más fundamental que por lo menos hoy nos convoca y es precisamente también cómo nos vinculamos nosotros como academia a estas apuestas que tienen, digamos, que una condición, un carácter público y que nosotros tenemos que ser los primeros actores en ser llamados. Yo creo que eso también busca. Adelante vamos a ver cómo esas apuestas, pero la educación juega un papel fundamental. Todo lo público administrativo, como se los decía ahora, no es lo mismo en este momento, digamos, que categorizar económicamente y administrativamente a cómo se maneja un municipio, que básicamente son, digamos, que como comúnmente conocemos la manera, ¿cierto?, en cómo se administran hoy las ciudades y las regiones de nuestro país, sino que al tener esos distritos o esa denominación de distrito, unos aportes o unas mejoras en el proceso administrativo y político de la región. Y todo lo que tiene que ver con lo jurídico y lo normativo, que claramente son las políticas públicas que necesitamos conservar para poder hacer realidad todo este proceso de transformación. Tenemos entonces la innovación en el sector textil como un pilar fundamental para el crecimiento y el desarrollo económico. Aquí es importante anotar que la innovación como tal es la causa del desarrollo y que aquí hay un actor fundamental, y es que la innovación no se da por sí sola. Podemos tener muchas buenas ideas, pero aquí juega un papel fundamental un actor y son los empresarios. O sea, acá el empresario necesita creer en la innovación, necesita creer y volverse aliado de la transformación o del proceso educativo que finalmente es donde nace también toda esa gestión del conocimiento y se necesitan. O sea, necesitamos que ellos crean en esto para que realmente los procesos sí se den. Textil, confección, como un sector dinámico para el desarrollo económico. Digamos que aquí es importante saber que el sector como tal es un sector o una industria que ha generado demasiadas controversias precisamente por todo lo que representa la industria de la moda, no solamente por su implicación económica a nivel mundial, sino también por su implicación social, por todas las condiciones indignas muchas veces de trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido conociendo a lo largo de la historia porque todavía nos falta crecer, digamos que en términos sociales frente a la responsabilidad que tenemos de la industria. Entonces se vuelve un sector que sí o sí nos está mostrando una necesidad también y tenemos que ponerle atención. Finalmente es una industria potente porque está creciendo, porque se está desarrollando y es ahí donde queremos llegar, pero sobre todo porque necesitamos seguir haciendo o generando acciones que permitan que esas controversias realmente se mitiguen y podamos tener, digamos que una industria socialmente más responsable. El sector textil confección como un componente vital de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación, claramente las políticas de ciencia, tecnología generan o están llamadas a crear para subsanar, digamos que unas dificultades o unas fallas en el sistema que básicamente están dadas en el no aprovechamiento o el poco aprovechamiento de la gestión del conocimiento en función del desarrollo de una industria como tal, ¿cierto? Entonces básicamente esos programas son llamados para decir, venga, que ustedes están necesitando esa gestión del conocimiento, pero en pro del desarrollo industrial y no como entes separados. Digamos que hasta el momento todavía es como muy poco cercano o más distante el hecho de lo que concebimos como esos procesos innovadores de ciencia, tecnología e innovación y lo que hoy realmente está necesitando la industria para poder generar un desarrollo responsable también en su crecimiento económico. Bueno, estas políticas de ciencia, perdón, estos programas de ciencia, tecnología e innovación digamos que están llamados a volverse unas políticas que finalmente generen un direccionamiento una participación y un aprendizaje en la experimentación de lo que se da en la interdisciplinariedad y aquí es supremamente importante y es el juego o el papel de los diferentes actores que participan, por eso creo que aquí cobra relevancia el hecho de que esta investigación no la haga la academia, sino que la haga la academia con la industria y con el sector gubernamental porque no hacemos nada si la academia investigamos pero el otro no se está dando cuenta realmente de esas realidades. Entonces aquí el llamado a esa articulación es algo recurrente en términos pues de la investigación y la anticipación de los resultados y los efectos que se van encontrando en esas políticas y en esos programas de ciencia, tecnología e innovación. Como les decía ahorita, básicamente el recibir el título de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación para Medellín sin lugar a duda es como el llamado a decir venga que ya no nos podemos quedar solamente con el nombre sino que tenemos que empezar a hacer acciones concretas que permitan ese desarrollo, ese desarrollo industrial pero eso no lo hace el gobierno o sea claramente no es una mesa que podría tomar la palabra o la decisión un alcalde o un presidente realmente eso no es un tema político, es un tema incluyente que necesita también las miradas en este caso pues obvio del sector productivo y del sector académico porque volvemos otra vez a lo mismo es donde se empieza a gestar todo ese conocimiento aplicado a las necesidades reales del sector entonces aquí juega un papel fundamental la industria textil confección porque es uno de los primeros actores en ser llamados a decir venga que vamos a hacer con esto, cómo se ven y yo creo que es la primera pregunta que nos hacen a todos, bueno, usted cómo relaciona esa disciplina, cómo relaciona esa industria en función de este título que nos acaban de dar para muchas personas es un total desconocimiento, además cuando vuelvo y digo cuando a uno le hablan de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación uno inmediatamente pues lo lleva por ejemplo a un programa de gobierno como lo tenemos actualmente que es el Valle del Software el Valle del Software hace parte de Medellín Futuro que es un programa de gobierno del actual gobierno pero lo dejamos ahí y lo asociamos muy al tema de las TIC resulta que cuando nosotros nos dicen pero venga eso cómo me afecta a mí, que soy un microempresario que tiene una empresa de confección de herpa interior eso cómo me va a beneficiar, ¿cierto? entonces es ahí donde se tiene que volver esa articulación en entender que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no es para un sector específico sino para todos y es ahí donde cobra realmente el valor bueno, la reindustrialización finalmente es un término que aparece muy a la digamos que en la investigación porque pues la reindustrialización lo que nos invita es estamos en crisis y hay que volver a reinventarnos creo que la palabra reinvención ha sido un factor o un concepto bastante usado sobre todo después de pandemia y creo que eso es precisamente lo que estamos haciendo más allá de reinventarnos es cómo vamos a reindustrializar lo que hoy está industrializado de una manera más potente ¿cierto? y aquí volvemos otra vez a lo mismo entre la diferencia de lo que es el crecimiento económico de una región y el desarrollo económico de la misma ¿cierto? y la diferencia más clara es en entender que el desarrollo económico involucra sí o sí el bienestar del ser humano no solamente la parte económica entonces aquí juega un papel importante porque necesitamos volver a repensarnos y creo que es un es una apuesta importante digamos que desde la academia podemos verlo un poco más claro es una apuesta importante para la industria porque finalmente es el empresario el que tiene que empezar a entender que no es solamente hacer plata que no es solamente tener una buena producción sino cómo voy a generar con esa producción un factor o un piso de bienestar para todos los actores que contribuyen a hacer posible ese proceso productivo entonces es un poco más complejo pero en esas estamos bueno, volvernos a ecosistemas creo que la palabra es fundamental porque finalmente lo que nos está diciendo es aquí todos tenemos que trabajar por el mismo objetivo tenemos que articularnos de manera pues casi que totalmente articulada porque finalmente no lo lograremos si lo hacemos de manera aislada no se logrará realmente el propósito de ese desarrollo económico la gestión de conocimiento que finalmente es lo que les decía ahora es poner a trabajar no solamente el saber hacer de una persona sino cómo conversa ese saber hacer de manera colectiva en función de un bienestar común cuando uno le dicen eso uno dice, pues pucha, estamos en la olla ¿por qué? porque generalmente estamos muy en función de yo creo genero ese conocimiento para resolver mis necesidades pero ¿qué pasa cuando a un empresario le dicen usted tiene que pensar en resolver no solamente su problema sino el de su competencia? ¿sí? y es ahí donde pues claramente lo que busca es un es como descolocarnos de esto o sea, ya no es solamente digamos que ese hedonismo de pensarnos solamente nosotros sino pensarnos en colectivo y que ahí realmente está el proceso de la gestión del conocimiento la estrategia de cooperación internacional o sea, claramente aquí también estamos llamados a entender cómo nos articulamos o cómo se está articulando esta investigación cómo se articula este nuevo decreto de Medellín como distrito especial con por ejemplo la Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible que es un tema mundial y que no podemos desconocer si bien cada región tiene sus propias condiciones y muy seguramente si hacemos esta investigación en otra ciudad de Colombia muy seguramente los resultados serán distintos pero tenemos que estar articulados en que la industria es una y que finalmente van a haber puntos de conexión que vamos a tener que tocar de manera significativa ya para terminar digamos que hay varias ideas o sea, nosotros lo tenemos como esa idea de fuerza que se saca de esta investigación y que finalmente es el piso que se plantea entre esa discusión entre universidad, empresa, estado para poder darle un piso a la industria textil, confección y que se resume en estos 10 conceptos uno, entender que claramente vamos hacia un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación como definición estructural del desarrollo integral y sistémico del sector claramente entendiendo nuevamente lo que les decía ahora pensando desde el desarrollo y no desde el crecimiento hacia un distrito especial generador de políticas públicas incluyentes y participativas las políticas no son para unos las políticas tienen que ser para todos y en esa medida tenemos que encontrar esas políticas que beneficien realmente a un sector beneficios de todo tipo o sea, el bienestar viene de entender que ahora como distrito yo voy a tener unas condiciones o unos beneficios especiales por ser empresa por tener mi producción y eso me va a liberar un poco digamos que unas responsabilidades económicas precisamente porque vamos a tener una mayor inversión o un mayor presupuesto ese tipo de respuestas se requieren y claramente el empresario es el primero que va a estar pidiéndolas bueno hacia una comunidad empresarial sostenible desde lo económico lo social y lo ambiental finalmente lo que decíamos ahora es nosotros bueno creo que no lo mencioné pero el tema de la sostenibilidad no solamente aquí lo han conversado en diferentes espacios no es solamente un tema ambiental la sostenibilidad también tiene que ver en de ese 75% de empresas del sector textil que suman el 98% de las microempresas de una región antioqueña ¿cuánto duran? o ¿cuál es el periodo digamos que de ¿cómo lo digo? el periodo vivo de una empresa la sostenibilidad no es solamente yo que estoy haciendo ecológicamente por el mundo o por la tierra sino yo que estoy haciendo con mi empresa para mantenerla viva y eso también es sostenibilidad y la sostenibilidad empresarial se tiene que ver de manera gremial no de manera individual tenemos un cuarto punto y es hacer un distrito especial de ciencia, tecnología e innovación como vehículo de gestión y democratización de las nuevas tecnologías esto creo que es una invitación clara y es una apuesta recurrente con la cual nos identificamos muchísimo por lo menos desde la institución a la que represento y es que tenemos que acercar el conocimiento de todo tipo no solamente el conocimiento de los saberes sino que va a pasar con esas tecnologías y con esa ciencia que hoy estamos declarando y que a veces quedara o pensaría uno que queda como relegada o específicamente segmentada para un sector de la sociedad no tenemos que hacer que eso que se está creando esté a disposición de todos un quinto punto es hacia la gestión del conocimiento pertinente y una mirada de futuro lo que les decía ahora la gestión del conocimiento creo que la invitación es a generar un conocimiento más colaborativo es una manera de dejar de pensar en uno y pensar de manera colectiva que genera de una u otra manera un impacto muchísimo mayor un sexto punto es hacia un sector textil confección tomador de decisiones inteligentes en torno a su productividad competitividad y función social un poco lo mismo que decía ahora es entendernos más desde ese desarrollo económico y no desde ese desarrollo desde ese crecimiento productivo que a veces confunde pero que es lo que más nos va a costar y es pensar más en el ser y no tanto en digamos que en lo económico o en lo material esa bueno un séptimo punto es hacia un sector textil confección con un sistema educativo integrar para la competencia y destrezas pertinentes aquí básicamente lo que estamos apostando y creo que en varias de las mesas que compartíamos era para que las universidades investigan yo creo que esa es una de las preguntas que nos hacemos constantemente y nos hemos encontrado con respuestas de que las investigaciones de las universidades a veces distan totalmente de las necesidades del entorno o sea estamos investigando no sé la maternidad de las gallinas cuando lo que requerimos es entender realmente como eso que yo estoy investigando una empresa un empresario ya sea una pyme una micro o una grande empresa puede tener aplicabilidad entonces la invitación ahí también es a a generar digamos que esos procesos digamos que de investigación mucho más conscientes y mucho más coherentes con el con el contexto hacia un ecosistema de investigación aplicada para resolver retos presentes y futuros creo que aquí se deriva exactamente lo mismo o sea tenemos que tener investigaciones reales a veces los investigadores y lo digo también abiertamente porque he participado en procesos de investigación somos bastante endógenos en la manera de cómo miramos y creemos que por ser investigadores no necesitamos tener al empresario sentado al lado para generar todos los insumos eso es fundamental y yo creo que es una manera en también cómo romper esas brechas y esas barreras del investigador por allá en un estatus totalmente inalcanzable haciendo investigaciones que quién lo va a aplicar cuando aquí tenemos una realidad en la microempresa en la vecina en el vecino que realmente necesita soluciones y que no las está haciendo porque esa no es su competencia porque el empresario está dedicado a producir la academia está dedicada a generar conocimiento y tenemos que hacer que esos dos engranajes pues de una u otra manera se articulen un noveno punto entonces esa sea un gremio del futuro soportado en ciencia tecnología e innovación para la productividad y competitividad de las empresas esa es la apuesta nosotros hablamos y generalmente cuando uno le dice es que vamos a tecnificar ¿cierto? o vamos a industrializar o vamos a a generar procesos tecnológicos entonces se nos nos vamos a veces a los extremos pensando en que en que esa industrialización basada en la tecnología está dada es por un tema qué sé yo de acabar con el empleo por ejemplo de de los recursos manuales o del el hacer específico porque lo que estamos haciendo es una una industrialización tecnológica y yo creo que no es así es una reubicación de los procesos de hecho una de las apuestas también más grandes que tiene esto es el reconocimiento a la tradición entender que un proceso manual seguirá siendo un proceso manual pero hay procesos productivos dentro de la industria que sí se pueden tecnificar que pueden hacer mucho más productivo el proceso sin digamos que de una u otra manera sin pasar por encima el proceso de bienestar del ser humano y por último tenemos entonces un sector textil confección del mundo y para el mundo si bien estamos hablando de que esto es un proceso que va a dar en una región específica tendremos que ser o convertirnos en un espejo digamos que de adentro también hacia afuera porque finalmente lo que les decía ahora la industria es una sola por más que tengamos comportamientos distintos y características específicas yo creo que acá todos podríamos dar una pincelada de cómo se vislumbra el sector en cada uno de nuestros contextos pero finalmente la visión es una que vamos a hacer con la industria textil confección que es una industria de tradición además porque es un arte y un oficio que se ha profesionalizado y que vamos a hacer también de manera responsable con esas improntas a veces no tan positivas y que es responsabilidad de todos el trabajar para que realmente nos convirtamos o sigamos en pro de una industria responsable impactante importante de crecimiento pero pero sí pues socialmente responsable esa es como la idea muchas gracias aunque llevo 12 años por fuera del país no soy ajeno a la realidad y como dirían por ahí enhorabuena a la investigación de Lina por el 2005 a alguien le escuché como una tendencia que decía que las grandes empresas colombianas se iban a fragmentar y íbamos a tener un fenómeno de economías ocultas hoy en el país donde yo estoy es un fenómeno que es muy fuerte un fenómeno de economías ocultas donde nadie sabe saben que hay muchas que están en todas partes pero realmente no sabemos qué es lo que tenemos como para poder ayudar y potencializar y convertir esta fuerza en un promotor de las dinámicas económicas y sociales del país cerraría diciendo que las pequeñas unidades productivas como potencias económicas de impacto en el desarrollo social ambiental y económicas y creo que eso es fundamental y qué buena esta investigación Lina felicidades muchas gracias 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 gracias